Muchas gracias, señor Presidente. Señor Ministro, a punto de finalizar en el Congreso la tramitación de su ley, sin cambios sustanciales y sin que el Gobierno escuche a la comunidad educativa, Compromís Eco se ratifica en su intención de proceder a su derogación en cuando cambie la actual mayoría parlamentaria. Hoy muchos diputados habrán recibido esta postal antigua de una escuela de un pueblo de Cullera. Es la Escolaica. Es un colegio que se fundó a principios del siglo XX para mejorar el nivel educativo de los alumnos de Cullera. Y la llamaron la Escolaica, la Escola Laica, la Escuela Laica, para que las enseñanzas no se ajustaran a ningún dogma religioso, político o moral. Hoy, más de cien años después, la Escolaica se ha embarcado en un nuevo proyecto pedagógico, como tantas escuelas, a pesar de leyes que no ilusionan y que van en su contra. Este proyecto es la Comunidades de Aprendizaje, donde padres, alumnos, profesores y asociaciones locales trabajan juntos con un objetivo, evitar el fracaso escolar. Una Escola para todos, todos haciendo escuela. Es el eslogan que avala este proyecto. Señor Huert, escuche. Padres, alumnos, profesores, asociaciones locales, juntos, repito, juntos. Una palabra que usted parece que desconoce. Trabajar juntos, proponer juntos, decidir juntos. Justo lo contrario que hace usted y su partido. No consensúa, no comparte, impone. Impone la áspera soledad de su mayoría absoluta. Imponer es un verbo completamente alejado del verbo educar. Educar, y se lo digo con la absoluta humildad de un maestro de escuela, educar es empatizar, educar es compartir, educar es, en definitiva, convencer. Y una ley de educación que aspira a reducir el fracaso escolar no se puede tener, no se puede hacer teniendo en contra a la comunidad educativa, teniendo en contra a los docentes, teniendo en contra a todas las demás fuerzas políticas. Porque será una ley que nacerá muerta. Será un zombi que se arrastrará torpemente justo hasta el momento en que el Partido Popular pierda su mayoría absoluta. Como nos hemos comprometido aquí, solemnemente, todos los demás diputados. Señor Bert, usted ya ha manifestado que desea abandonar su cargo de ministro. Haga un favor a la educación y retire este proyecto de ley. Hágase un favor a sí mismo y no pase a la historia por ser el ministro que firmó la ley de educación más efímera. Acabo. Y quiero traer las palabras de un profesor. Las palabras de Miguel de Unamuno pronunciadas, según él, en el Templo de la Inteligencia, en la Universidad. Y yo quiero reproducirlas aquí, en el Templo de la Democracia. Venceréis, pero no convenceréis. Venceréis porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis porque convencer significa persuadir. Y para persuadir necesitáis algo que os falta. Razón. Muchas gracias, señor presidente. Gracias. Gracias.